Este de Jedi Fallen Order Estamos aquí con el buen Silver Y vamos a estar en llamadita Si quieren escribir Amistad Bien, bien, bien Fíjate que hoy fue limpieza Limpiar, limpiar, limpiar Arreglar mi deck de Yu-Gi-Oh! Te digo que Yo solía jugar TSG O sea, con las tarquetitas Pero se volvió muy caro Y ya no lo entiendo Juegan bien raro Y metieron cartas bien raras Y me siento viejo Entonces Yo jugaba hace mucho Una aplicación que se llama Yu-Gi-Oh! Dueling Está chido Está muy chida Es gratuita Este, la verdad es que No hay que meterle dinero Yo no le he metido más que a lo mucho 15 pesos de una oferta Para obtener unos fondos de Para unas tarquetitas O sea, como... Mikes Para el juego Pero nada más No lo juego así Ay, Dios Me estoy jugando con mi propia saliva Eso es muy triste Ay, Dios Sí, pero... Con los dientes Está viendo unos videillos Es que el problema es que Si quiere ser meta meta Sí hay que meterle mucho varo Y eso no es posible Tú sabías de BD1 Sube a bordo Hablaremos adentro O sea, en BD1 BD1, él es Gris Hola, Gris ¿Qué es eso? ¡Bájate de mi sofá! ¡Oye! ¡Bájate de mi sofá! ¡Largo de aquí! ¡Fuera! Él es BD1 Es un aliado No me interesa eso ¿Tienes idea de lo difícil Que es quitar manchas de aceite De la tela de tejido de Potoli? Creo que no Espero que hayas encontrado Algo mejor que este droide Ay, cálmate, Gris Eso hizo Cuéntanos, Cal La bóveda fue construida Por una antigua civilización Los Efo Un Jedi llamado Hino Cordoba Escondió algo en ella ¿Qué es lo que escondió? Un holocron de los archivos Con una lista de niños Sensibles a la fuerza La siguiente generación De Jedi ¡Lo sabía! Ay, Cordoba, viejo Hijo necio ¿Lo conociste? ¡Sí! Hace mucho tiempo Yo era su aprendiz Cordoba era un solitario Ese droide y yo Quizás somos los únicos Que sabemos de Bogán Aguarda un momento Un momento ¿Un holocron? Un holocron Almacén información Pero solo accesible Para los Jedi Aguarden Creo que tengo uno por aquí Usa la fuerza Soy el maestro Obi-Wan Kenobi Lamento reportar Que nuestra orden Jedi Y la república Sucumbieron Con la lista de sensibles A la fuerza Restauraremos la orden Jedi Y venceremos al imperio Siempre Bien, no hay problema Hay que ir allá Pero el holocron Yace al fondo de la bóveda Y para obtenerlo Hay que seguir el camino De Cordoba Lesionó algo sobre el planeta Datomeri El hogar de los cefos Entonces, ¿a dónde vamos? Solo pregunto Porque estaba pensando En hacer algo de comer ¿Por qué me voy a morir? Escuchen Antes de cualquier cosa Necesito saberlo Ya van Ya cuando llegan Ya van Llegan bien peinados Y ya no se puede hacer mucho Ya es donde les dicen ¿Sabes qué? Pues hay que cortar piernita O hay que cortar deditos Así que Decidí separarme de la fuerza Y sí Sí, la verdad Es que es el perfil ¿Y quieres restaurar la orden aún? Creo que restaurar la orden Es la mejor oportunidad Que tenemos contra el imperio El tope de la cantidad de pastillas Para la presión ¿Qué piensas de eso? Pero no bajas de peso No haces dieta Creo que ya no puedo Esconderme del imperio Así que no tengo otra opción Cal, mientras estés vivo Siempre habrá Una opción ¿Y te pasa algo? Y el primero que tiene la culpa Es el médico Porque no lo salvó Lo estamos Tato Mirosefo Es tu decisión Yo no creo que Es el hombre 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 que Ya sabe Que ya sabe Cómo va a hacer Bueno, bueno Bueno, me está Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy Es por este pedo Ahorita se le casó Porque Me mandaron a A A hacer Rayos X Y aparte ¿Qué más? Estoy De sangre Y esas cosas Y luego Fue Y le dijeron Que no están Jalando Que Hasta después Pero no la Regeneran A ese mismo día Si hasta después Si no estás Listo para irte No me molestes No me molestes Pero así Digamos Gracias por eso Mi tacos Si dijo Porque realmente Al final La gente se termina Mandando sola Y es muy molesto Ver ese proceso Mientras Mira Te voy a decir Honesto Si es alguien Que no vive en mi casa Me vale Tres hectáreas De verga Quien se manda Enchicar a su madre Si tú le dices Y me vale verga Pues es que Mi madre De verga Entonces Que es un familiar Directo Y O sea Está muy cabrón Eso Y ya siendo Consciente De estos asuntos Me sale bien Déjame Apelaste de decir De casualidad Lo conozco Si Ah ok Entonces No voy a decir Nada Si Pero si Si es Si es muy Problemático Porque te digo Se van Se van a esperar Y a veces Más vale Por ejemplo Ahorita Hay maneras Más baratas De hacer las cosas Esta salud digna Esta Los alfa Que son como que Medio confiables No es lo mejor Pero pues De perdido Son más accesibles O sea Ya te puedes hacer Un tag Baratito Ya No te sale tan caro Oye Chris ¿Qué es esta cosa? ¿Qué? ¿No habías visto Un terrario antes? Claro Pero ¿No suelen tener plantas? Bueno He estado algo ocupado Llevándote por toda la galaxia Pero podrías pagarme Con algunas semillas Creí que odiabas La naturaleza Si está afuera Puedes apostar Pero si está detrás De una ventana gruesa De vidrio Un varano Es perfecta Bien Veré si puedo Hallar algunas Empezó a crecer Un poco con esto ¿Verdad? 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 Ah sí No te puedes cargar Eso al hombre O sea ¿Qué hay? ¿Qué nombre? Sí O sea Si a esa persona Le vale ¿Verdad? 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 Sí Fíjate que Pasa mucho Mira yo Yo aprecio mucho A Beto Este Pero a veces Este Trato así como que De explicar En el grupo que tenemos De Clash of Clans La colonia prácticamente Y Y si se ponen así Bien Sí 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 Literal Muy bien Deciramos a dónde iremos Ah pero es que Es que no puedes dejar de salir Porque no sé qué La vida y así de que O sea yo no te estoy diciendo Nada más que no salga Simplemente Pues cuídense un chorro O sea yo entiendo Que la economía Y así de que Sí Pero es muy difícil Y así de que Bueno Te voy a decir que sí Para que estés tranquilo Pero Ay muere No quiero ningún problema ¿Puedes sentir la fuerza? Sí Pero en lugar de aceptarla Solo la suprimo Necesito un segundo Hoy Nuestro grandioso ejército Está dedicado a hacer cumplir Las leyes del imperio Sin ceder ante nadie Que busque destruir Nuestra armonía galáctica ¿Escuchaste esa basura? Apágala Gris Mentirosos ¿Crees que alguien Les crea esta basura? Demasiados son los mundos Del núcleo Sus vidas cotidianas No cambiaron mucho Desde que el imperio Tomó el poder Ay por favor Algunos de ellos Son más chicos que antes No como en los mundos Desechables No como en láteros Ya de una vez aquí Mientras el emperador Mantenga contenta La gente indicada Nunca se acabará Por eso necesitamos a los Jedi Pues hay que conseguir Esta holocosa ya Estamos a punto de salir Del hiperespacio Siéntate De hecho Pasa mucho Por lo que pasó Por el secretario De salud De hecho Es Porque el dato Estaba vacacionando En una playa Si es algo extraño El viento interfiere En nuestras comunicaciones Córdoba me habló De hallar paz En el ojo De la tormenta Podría hallar Un asentamiento En medio de ella De hecho Hace unos días Salió un comunicado De él Diciendo Quédense en casa Vamos a vacacionar Podía esperar Y no sé qué Y así de que A los dos días El vato en la playa Unas sacudidas No te matará Niño A menos que aumente El viento Dile al manojo De tornillos Que se guarde Su opinión Estoy segura Que todo está Bajo control Claro que está Bajo control Pero es algo complicado Bien Resistan 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 Aterrizaje Perfecto Gris Y lo hizo De nuevo Sí Pero aún Hay interferencia En las comunicaciones Me tomará Tiempo Restablecerlas Buscaré señales De Córdoba Entretanto Bien Te contactaré Cuando arregle esto Cal Por aquí Hiciste un buen trabajo En Bogano ¿Cuánta más información Reunamos sobre Córdoba Y los cepos Más rápido Detendremos El imperio Hoy de culturas Antiguas Pero no sé mucho De ellas Todos en casa Deben apoyar Solo sé que Córdoba Estaba obsesionado Con los cepos Creía que sus enseñanzas Eran importantes A mí también Me intrigaban Los misterios De nuestra galaxia Será mejor que te vayas Hay mucho que aprender Buena suerte Le digo a los pacientes Le digo Mire Este Una dieta No cree que es Ya no voy a comer O sea Una dieta Es aprender a comer Este Yo no soy nutricion No soy nutricionista Ni tampoco nutriólogo Pero pues tenemos Algunos conocimientos De nutrición Este Y pues yo era Muy gordito Entonces tengo Unos conocimientos Un poquito De Pues de cuidarse Una dieta No te puedo No te voy a decir Que mi dieta es Uy Que es súper estricta Y me cuido Si de vez en cuando Me comí unos taquitos A vapor O una hamburguesita Pero es una La semana No todo lo hicimos Espero que no estés Sí Sí O sea Es lo que le digo Al paciente Así como que Yo sé que le gusta El chicharrón Pero Ahorita no se puede Pero si usted Cuida Y modera Sus dietas Y su consumo De comida Tal vez Pero la gente Entiende Ah ok Me voy a cuidar Para después Premiarme Y me voy a chingar Los dos kilos Que perdí Me los voy a chingar En una sentada Y es de que No se Y es muy difícil Sobre todo Los hábitos Yo Tengo la Idea No sé Que tan cierto sea Que se supone Que la gente Crea un hábito En 21 días 21 o 28 días Aproximadamente Y yo sé Que no es una ciencia Exacta eso Pero Pues si Si creas el hábito Por ejemplo De hacer ejercicio Todos los días Todos los días Todos los días El mismo cuerpo Lo desarrolla Y lo aprende Y se estimula Igual Igual es la alimentación O sea Si tú le educas A la persona De que Oye Tienes que comer bien Y todos los días Tienes que comer bien Y al principio Si es el choque De Híjole Es que a mí me encanta La hamburguesa Pero Pues ya estoy muy hamburguesa Y si sigo siendo hamburguesa Me van a cortar el pie Pues entonces Pues yo creo que Te cuidas Y se cuida ¿No? La gente A mí me pasó Yo soy hipertenso Tengo hipertensión Este Entonces tengo que cuidar Mucho mi consumo de sal Tengo que cuidar Mi peso Tengo que cuidar La cantidad de agua De consumo Son muchas cosas Que Vea la gente De nuestra edad Y digo Bien felices Pistean a gusto Y pues La verdad es que También O sea Pistear Es una cantidad De 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 Sodio Es una cantidad De Alcohol O sea Como la hipertensión También afecta el riñón No puedo tomar Alcohol Entonces son muchas cosas Que Dejas de hacer Te acostumbras Este Pero pues no es fácil O sea Porque pues técnicamente Soy joven Y por ejemplo Pues voy a pedas Y tú me ves Y pues me tomo una Y estoy tomando tecito Toda la fiesta O me estoy tomando De que un jugo Y Y Estoy tomando la presión Sí Literal O sea Se supone O sea Y pues es el plan O sea Pues a veces uno va a cotorrear Pero cotorrear bien O sea No Pues no tomo Y si hay gente Que si te dice así Como que No pues No vamos a emperarse Y hasta la muerte Y cuando eres chavo Tú siempre es el cantojo Pero Ya cuando Cuando está La vida en riesgo Ya nos divertía Esperemos que no Hice funcionar Nuestra comunicación Probaré lo mismo Para interceptarla De ello Va 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 De hecho yo estoy jugando El Star Wars Está con ganas La verdad es que Después Fíjate que Last of Us Siento que O sea Empezó de que Wow Está genial Sí Sí No empezó Es que La parte de Lee No yo Te lo juro que lloré Y me enojé Y cada que mataba Uno de los que mataron a Joel Fui muy feliz Cuando les cortaba el cuello Y les apretaba el cuello Pero Pase a la parte De De la morra Otra Y sentí como Mi corazón se rompió En mil pedazos Y el juego Poco a poco Empezó a morir Entonces cada que me preguntan Y qué tal Al chile jueguen Otra cosa ¿Qué es esto? Ajá Creo que está sellada De casualidad De casualidad Usa lentes y está gordito Y lo conozco también ¿Verdad? Sí Ya sé quién es Ajá Y sí Yo también Una vez me preguntó Lo mismo que Sí, dile Dile Ya sé Pa' dónde va Ajá No, no es tan conocido De la termina Hace fiestas todos los días Pero no No es muy conocido Oye, es que todos los días Ves publicaciones de aquí Agarrando el perito Oye, ¿y el colesterol amigo? Digo, hay gente que tiene Veintitantos y están en despacio Pero no pasa nada Bueno, tengo un camarada Ah, pero sí Se afecta El estilo de vida Sí les afecta bien cañón Dale, dale De la noche, por favor ¿Cómo te sientes, Bidiguan? Bien Me alegro Una madre usó esto para abrigar a su hija Estaban ochentos de algo Entonces es que No, no, no No, no No, no No, no No Les enseñan valores De hecho, actualmente soy médico familiar Te puedo apoyar como de la familia Espera, ¿puedes llevar más? Gracias, ViriWant Sí, 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 es un patrón de imitación Sí, pues aprendes Sí, aprendes más los hábitos Sí, aprendes más los hábitos Hasta luego Sí, pero son dos chavecitas. De hecho... Y es que es eso, por ejemplo, la cantidad máxima de alcohol por un cuerpo, estamos hablando que son ocho grados de alcohol y ya se te considera como ebrio, ¿no? El detalle es que prácticamente son dos, tres cervecitas de alrededor de unos 4%. O sea, imagínate, con tres cervecitas se considera una guama diaria. Para empezar, el hígado se daña. El hígado es muy fuerte y aguanta muchos años, pero pues eso ocasiona, primero, septoacidosis. Bueno, primero es la esteatosis hepática. El hígado se empieza a llenar de grasa y empieza a haber mal funcionamiento, empieza a haber de que pérdida de conocimiento, etilismo, o sea... Sí, o sea, empieza poco a poco. O sea, es lento porque el hígado aguanta un buen rato antes de que se chingue. Ya que llegamos a eso, se convierte en una cirrosis, y ya se considera como una cirrosis hepática, que también la obesidad te puede dar cirrosis hepática, solo por ser gordo, porque no te cuidás. O sea, todos los excesos conllevan algo malo. Es el detalle. Eso es bueno, porque el hecho de que tú te cuides desde ahorita, eso implica que a futuro, no, pues tu cuerpo te lo va a agradecer. Probablemente lo vas a desarrollar, eso no lo dudamos. Porque mira, todos los seres humanos vamos para allá. O problemas del corazón, o problemas del azúcar. Los seres humanos no vivían más de 50 años, así es que si llegas a los 70 y empiezas con hipertensión o así, es normal, no te asustes. Igual con el azúcar, o sea, digamos que es parte de vivir. O sea, es un precio por vivir, por así decirlo. Entonces, pero pues lo ideal es retrasarlo lo más que se pueda. O sea, no se trata de, ah, le voy a dar hasta que truene. No, pues no. O sea, si le das hasta que truene va a tronar antes. Es que no es tan divertido, pero, pues vale más vivir un poquito más. Es lo que siempre le digo a los pacientes, de que si no lo hace por usted, pues hágalo por sus familiares, la gente que está detrás. O sea, yo sé que usted quiere ver a sus nietos, a sus sobrinos. Y ya la gente como que se aliviana y dice, sí, ¿verdad? Ya le voy a echar ganillas. Y ya de perdido, pues, ya les moviste tantillo el tapete ahí emocional y ya de perdido. Le van a intentar echar ganas. Ya nada más es de comunicar y conectar con la familia y que los apoyen porque le van a mal y dicen, Sí, cuídate, y enfrente a él se chingan la hamburguesa y es como, vato, vato, pues. No, pero también, mira, por ejemplo. Este... Yo... Empecé a subir, en el sueño se llevo y no se lo come. Te cambia el metabolismo. Va. Bueno, pero... Pega bien gacho ese momento. Ojo. Yo sabía que no podía bajar el hogar. Bueno, no corto si no se... ¿Cómo te sientes, BD1? Bien. Bien. Me alegro. ¿Estás bien delgado? Ajá. Ojo. Estás bien delgado. Ojo. Es por el aire. Yo sí tuve que bajar muchas cosas. No tengo nada. ¿Puedo? Sí, de hecho hasta hace muy poquito la comida está identificada por calorías, por tallas, por... A los restaurantes modernos, por ejemplo, Carl Jr., McDonald's, les exigieron eso, o sea que tú vas a un restaurante y arriba, fíjate, y dice La Big Mac tiene tantas calorías, la doble Western, no sé qué Sí, mira, para que te des una idea Un tamal tiene 400 calorías, una cerveza light, sí, una cerveza light tiene aproximadamente 85 calorías ¿Qué encontraste? Una cerveza normal tiene alrededor de 135, si tú te tomas 3 cervezas es casi un tamal, ese es el pedo O sea, más o menos vas viendo, todo lo empiezas a... yo todo lo mido en tamales, y yo siempre se lo explico a la gente Un tamal son 400 calorías, y la gente así de que les vuela la cabeza de que, wey, no mames, no mames Bueno, y luego se asustan más, wey, cuando les dices más o menos cuánto promedio debe de consumir de calorías una persona Sí, de que 3 tamales al día De hecho, eso... la verdad, digan lo que digan, a todos... a todos nos gusta la sodita Yo no te voy a mentir, a mí también me gusta el refresco, no lo puedo consumir mucho, pero también me gusta De hecho... De hecho, hay gente que no, porque entiende que como les queda poco, es darse en la madre Sí, sí, la gente cree... o sea, le dicen, es que le queda poco Ah, entonces me voy a desmadrar más rápido La idea es que se cuide, señor... No, 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 a tronar, a tronar De hecho, desde la primaria, yo diría que con los niños... Es que mira, muchas veces, bueno, puede ser que el tipo, quizás estarla repasando todo el tiempo Todo es mentira Cuando estos morros te vale verga Pero ya cuando estás en la prepa, güey, que estás buscando una identidad Y ahora sí, que quieres cochar o que te cochen El Imperio solo quería esta tierra Bueno, a veces, güey, quiero cambiar, güey, ¿cómo le hago? ¿Qué pasó? Yo estaba bien gordillo Oye, yo me acuerdo que tú una vez, mira, yo te conocí y estabas muy tranquilo Ajá Pero luego de repente te vi y yo estaba bien fregado Sí Pues... Pues fíjate, cuando... Cuando me conociste en protocolos, yo pesaba como 70 y... Pesaba como 75 kilos, más o menos Pero tuve una novia y esa novia comía como loca, o sea... ¿Qué? Ajá, ella comía machín, o sea... No, 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 comía, comía de comer No, 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 de comer Nada, del otro no Este... No, no Este, no, no, no Este, no, bueno, güey, pero no Este... Y sí, o sea, y era de restaurantes Entonces, por ejemplo, yo no comía mucho en ese entonces Y como me caga que tenga tantos errores de carga esto Este... Y por ejemplo, era... Era de que yo pedía un plato grande para los dos Porque le decía, ¿sabes qué? Es que yo no me lo acabo Y nada más es comer de más Y es pedir de más Y es gastar de más Ahí ese bug me aventó Y ella de que no Pues si no somos pobres Entonces, cada quien pedíamos un platillo Entonces, yo me terminaba comiendo mi comida Y aparte la de ella que dejaba Y ahí fue donde valió mal Entonces, como moraleja Sí, como moraleja Si les dicen Ay, acabatelo, bebé No, no se lo acaben No se lo acaben En serio, no se lo acaben No, no coman de más Porque así empiezan y los engordan De hecho, ese chavo una vez me dijo Ahora que es tan gordo Ya nada más eres mío Y yo de que sabes qué Te voy a tener que cortar Porque si estás muy loquita Sí Ojalá me esté escuchando Aparte Tomas machín Te desvelas bien cabrón Te drogas Te drogas Te drogas No conozco a... De hecho, últimamente me ha tocado ver Mucha gente que los denominan Shreks Y son así de que Pues de algo me voy a morir Ah, eso para mí es de lo más confiado Yo creo que debería hacer un pinche test Y lo de que A ver Este... Piensas así, güey Llegan a la verdad Los reinos Los reinos Los reinos Los reinos Sí, no Pues les cancelas la vacuna ¿Vas a escanear? Hasta que se le quite esa mentalidad Renta Trabajo El no saber eso Está mandando el cabrón Eso es así Digamos Los hábitos físicos Ajá Y luego están también los pinches hábitos Pues psicológicos O llamar así Pues es que es bio Bio, psicosocial Son los tres enfoques Bio, psicosocial Yo he tratado gente Que llegan a mí Y me dicen Ah, pero es que Me sale nada bien Y me ha chingado Vale Vamos a analizar el asunto Para empezar Ellos son los Se tratan de la verga Para empezar Lo he hecho Tenemos un amigo Así en común Les afecta un chingo Y ese pensamiento Si, pues Te crees perdedor Y termina siendo perdedor De acuerdo Dime Pura vas destruir Si Si estoy de la verga Es que Goat Tiene que ver Con Un ciclo Se ve más chido De dolar Ajá Más sentimiento De puteamiento Ajá Si, es como una Es como una bola de nieve Tu te crees tonto Y sigues haciéndote tonto Y al final dices Si, me pasa por tonto Y es un ciclo De siglos Haciendo Ajá Es un patrón De repetición Ajá Lo confirmas Y lo reafirmas Aparte Si Si ¿Para que siguen juntos? Ajá ¿Para que siguen juntos? Si Si Pasa mucho Si De hecho De hecho Fíjate Fíjate Y me estaba acordando Cuando yo te conocí Cuando yo pesaba Después cuando Cuando empezamos a ir Cuando yo estaba en el servicio Yo pesaba 106 kilos Que fue cuando íbamos más a tu casa Si Pesaba Si Si Porque fue cuando Mario fue Te acuerdas que te dije Sabes que Ya me voy a cuidar Porque La neta Si Si A lo mejor Si Es que mucha gente Lo reprime Y me dice Pero ni estabas tan gordito Y le digo 106 kilos 106 kilos Si 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 Y la gente te dice Ay no es tanto 106 Ah no Si era mucho Si Es un chingo Entonces Te digo que Ajá Ah te digo Y el problema es ese Que Pues yo me acuerdo que Pues yo me sentía triste Y así Y me acuerdo que una vez Este La chava que en ese entonces Con la que me iba a casar Me dijo de que Es que si te quiero Pero Es que estás muy gordo Y ya Fue donde dije Ah sabes que No es la indicada Y ya Unidad hostil Prepárate Si Entendido Jedi herido Quédate quieto Si pues Si porque estás en tu área de confort El Jedi Mejor tengan cuidado Eso no es todo Si pues de hecho Se supone que El mejor aprendizaje De la vida O el mejor maestro De la vida Es el dolor Estoy totalmente De acuerdo Y lo ya vi Mi mamá también me dijo Lo malo es que lo vi Mi mamá también me dijo Es que si Estás muy gordo Gracias jefa Solo Solo necesitaba Ese empujoncito Pero no No necesitaba que me aventaras Por el barranco Pero bueno Prefiero que sean honestos Con uno De frente Ya he perdido Espero que estés listo ¿Cómo llegaremos a donde estás? No nos vas a dejar Una pinche relación Está ahí Juntos ahí ¿Qué? ¿Qué? ¿Quiera? Estás en una zona Concuro O sea te lastima Y es una chingada Y es una chingada Y es una chingada Oye Si pero es un viejo conocido Y ¿Qué encontramos? Ajá Si es un nuevo conocido ¿Para qué molestarse? ¿Algo va a necesitar ocurrir we? ¿Qué ropa? ¿Esa zona de confort? O sea Un dolor muy cabrón Al lo mejor Que te muestre Un video De ella cogiendo Con el otro bar O algo así ¿Qué? Suele pasar Para que ahora sigas No Ahora chile a la verga Si ya Ahí muere Yo creo que hay gente Que ni así Bueno Es que eso también Es una gran presa De la ley De el duelo Sin dolor No te haces feliz ¿Es bien? Sin amor Sin amor Sin amor Baby Si Esto lo haces ¿Es un crimenías? ¿Es una gran presa? ¿Es la lucha? ¡Ay, חAtom! Es el Jedi, solo tú y yo Oh, Dios De la amistosa ¿Qué es eso, BD1? Es el autocuidado ¿Un PS5? No, es un poleto que lo usas, ¿no? Si lo usas, no hay público Además de que lo compres, no te guste jugar Ahí sí, su canción es o sea Yo uso un poleto más que nada, por ejemplo A lo mejor ¿A dónde nos llevas? El imperio echó a los aldeanos de sus casas Refugiados aterrados, enviados a campos de trabajo O peor ¿Cómo le... como Spotify? Creo que vi algo Encontré el objetivo De acuerdo Entren aquí Vamos a ganar esto Mantengan la calma Solo tengan cuidado Cada muerte es por el imperio Es todo bien pinche barato, por ejemplo Uy, de que mira este juego, 30 pesos Pero ya no tengo para 300, pero no para PC Y está 30 pesos Bueno Sí Sí, sí, sí Sí, me pasó Yo también Una vez Que me gasté como 500 pesos en juegos Y luego los veo y digo Para que los compré Y nunca los jugué Es aquí, está aquí Claro, de inmediato Puedo verte ¿Eh? Tú, acaba con él Creo que desistirás Es el Jedi Síganlo ¡Derríbelo! ¿Lo perdí? Dirigiéndome al enfrentamiento ¡Lancha! Venció al último trooper De largo alcance Comprendido Sí, que sea De hecho De hecho De hecho En la aplicación que tengo Yo tengo BVA Bancomer Y ellos manejan Algo que Se llama salud financiera Y te dice De que Te dice Bueno Gastas menos de lo que ganas Y palomita Este Guardas dinero mensual Palomita Y luego te dice Por ejemplo Pero no tienes más de un sueldo No tienes más de un mes guardado en tu cuenta Y te pone tachita Y luego te dice Te pone Te pone abajo Por ejemplo El ahorro no es nada más Gastar Y guardar para gastar Es Que por lo menos Te puedas solventar En caso de un momento De dificultad Así dices Güey Es una aplicación Y hace poquito Lo estaba viendo No lo había visto Y dije Si es cierto O sea Como no uno guarda Para este tipo de casos Que por ejemplo Se atora la cabeza Y pues tienes que recurrir a eso A préstamos A apoyos Y si Pues poca gente Te puede decir ¿Sabes qué? Pues tengo guardado lo suficiente Como para vivir Uno o dos meses Si se arma En caso de alguna contingencia O algo complicado Muchos de nosotros Vivimos al día Prácticamente Muchos de nosotros Vivimos al día Pero pues es que también Eso Pues ya tiene mucho que ver Con los sueldos De aquí De México Pero Este Un saludo Sin ¿Suscríbete a mi ¿Verdad? ¿Qué? 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 Objetivo identificado ¡Yo! ¡No trates de huir! ¡Ataque desviado! ¡Gracias por la suscripción! ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Gracias! Ah, en corda Sí, claro Todos te dicen eso Ahora sí comen De hecho es una enfermedad y va a ser una muy muy peligrosa enfermedad en el futuro Y la lista sigue y sigue de haber hipertensión O sea, la obesidad te puede desencadenar todo tipo de enfermedades que te puedas imaginar Incluso hasta cáncer, la obesidad te puede dar cáncer Te lo juro ¿Qué fue eso? Amigo mío ¿Qué? Hay que le hagan más cubiertos el fuego No, no, no Hola, amor Las rotaciones desde que me fui de Bogano he descubierto más de los cepos de lo que creía posible Oye, hay papitas por si querés ¿No? ¿Me echó? Ah, sí, sí Ah, con mi cara No, y eso que dices es muy cierto Ah, creo que se cayó la llamada Hola Creo que se cayó la llamada Bueno, bueno Ah, sí, sí, sí Sí, te digo que eso también lo he escuchado mucho de la gente Que te dicen Oye, es que ya te casaste y no Te vas a poner bien gordo Y así de que Pues No, señora Le digo, yo ya tengo dos años de casado Y peso, de hecho Menos que cuando me casé Lo que Lo que sí afecta Es los hábitos que uno tenga O sea Te digo, no, no Porque te digo Pues sí, de repente Como taquitos con mi señora Y así Pero pues no todos los días comemos taquitos O sea, por ejemplo Oye, vamos a comer unas tostallitas de pollo Oye, vamos a comer de que No sé A ella le gustan mucho los nopalitos Así Y pues tratamos de tener una dieta balanceada No te digo que comemos puro verdura y pollo Pero pues de perdido Claro que en diciembre uno come lo mejor que se puede Pero bueno Son casos ahí pequeños Pero sí, o sea Pero sí, yo sí tengo un amigo que yo me acuerdo Y te lo juro que Él era el más delgado del grupo Estaba largo y delgado Yo creo que todos pesamos más que ese vato Y hace poquito vi fotos del vato Y dije, Jesucristo De verdad Es una que pesa como 150 kilos ahora Y luego se quejan porque Miedo, ¿qué es el flames? 今回 es el inconsistencia Eso puede ser un problema Michael, es bueno Creo que logra la fuerza Esto puede ser un problema Por ejemplo, gran parte de los problemas de salud se pueden resolver desde temprano, o sea, por ejemplo, si tú te cuidas desde que eres joven, y no hasta que ya valió madre, cambia mucho el aspecto vital. Porque mucha gente te dice, no hombre, ya que esté grande, ya me voy a cuidar, nomás llevo a los 40 y ya me cuido. Sí, pero si te cuidas desde los 20, si te cuidas desde tus 30, pues probablemente puedas llegar a los 50, 60, con una mejor calidad de vida, no vas a envejecer tan pronto porque no te está cargando la verga con las enfermedades que traes. Amigo, tengo hipertensiones, mi madre, mi diabetes. Sí, no, pues yo tengo presión alta, pero no es porque yo quiera, o sea, tengo un defecto genético que se llama riñón poliquístico, nací con esa madre y pues valió madre, ¿verdad? Eso es algo que me heredó mi padre, gracias papá. Pero pues, una cosa es saber que lo tienes y decir, no, pues me vale madres, y otra cosa es decir, ok, lo tengo, de hecho yo me lo detecté a los 20 años, porque no me creía. Yo hablé con varios médicos de mis maestros, y era de que, no, te le das eso porque no quieres ir a guardia, así de que, vato, si yo quisiera hacer las cosas por eso, o sea, no soy la clase de persona que haga esas cosas por eso, y menos voy a andar de que diciendo, ay, no voy a ir a guardia, por eso, o sea, y ya después me hicieron los estudios y todo de que, ah, no, pues si lo tiene. Y ya fue como, pues ya empecé a tener mis propios cuidados, empecé, tengo 12 años prácticamente tomando mi pastilla para la presión, y te puedo asegurar que se me ha pasado unas dos o tres veces en un año, o sea, trato de ser muy metódico con mis medicamentos, porque luego te dicen, ay, es que se me va a olvidar tomármela, pero señora, es una pastilla que cuida su vida, es una pastilla que, una que no se tome, es un día menos de vida, o sea, y aún así, le cuesta trabajo hacer conciencia de, me la tengo que tomar, o sea, no, sí, o sea, no es, no es la pastilla de, o sea, yo sí, sé que es pesado, y ya es lo, yo también les digo, yo también soy hipertenso, yo también me tomo mi pastilla todos los días, señora, se crea un hábito, pero si usted se la toma todos los días y educa su cuerpo a comer adecuadamente, hace un poquito de ejercicio en casa, no le digo que corra un maratón, haga el aseo, suba escaleras, no le estoy pidiendo mucho, o sea, el hecho es que se esté moviendo, que tenga movilidad, que no se quede en su casa estática, que tenga, pues, ganas de vivir, ¿verdad?, porque... ahora sí que, que ya como que la gente te dice, siempre te dicen de que, ay, pero si está bien joven, le digo, pues, por lo mismo, porque soy joven, no quiero valer pito cuando esté más grande, imagínate, llegas a los 30, tú puteado, tú vergueado, con hipertensión, tengo amigos, tengo amigos de la carrera, que te lo juro que son de que, oh, es que soy hipertenso, y diabético ya hace tiempo, yo también, pero tú te ves muy bien, a mí, de hecho ya me dijeron que sí, y así de que, literal, así de que, oye, es que, pues, también, tu estilo de vida, de cuánto tomas al día, o sea, y los ves en Facebook, ¿no?, de que todos los días peda, todos los días carne asada, todos los días, o sea, sí, sí, digo, no, no te digo que no te diviertas, que no disfrutes la vida, porque, pues, no todo se trata de cuidarse, cuidarse, y así, o sea, sí, hay que vivir la vida y lo que tú quieres, pero, pero no abuses, o sea, en los abusos también hay un problema, pero sí, 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 digo, porque, por ejemplo, bueno, no es por echarme flores a mí mismo, sí, claro, digo, no es por echarme flores, pero, por ejemplo, a mí la gente en el hospital, las mamás o las señoras me dicen, ay, ay, mijo, y digo, señora, soy su médico, ay, pero si está bien, joven, ¿cuántos años tiene?, y ya le dices, no, pues, ¿sabe qué?, es que tengo 30, ay, pero si mi hijo también tiene 30, y se ve bien puteado, o sea, y las mismas señoras te dicen, ¿no?, de que, sí, de que, no, pues, pues, es que también los hábitos, señoras, le digo, pues, yo, yo me cuido, le digo, no, no, no es como que, no te digo que hago pilates, y así, ¿no?, o sea, ese es el Stormtrooper más puñetas que dice, ¿cómo se dispara un Rocket Launcher en su cara?, ¿no? 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 ¿Está en la barrera? Entonces es que como no venden el ejercicio en tabletas, ese es el problema. Eso una vez me lo dijo un señor. Es que si vendieran el ejercicio en tabletas, todos lo harían. Señor, usted me acaba de decir algo muy importante. Que a la gente le vale pija. Y es lo más triste que los ve, es que se los está cargando el señor Chostito en Chostilandia. Y literal igual el Chostito. El señor de las colchas. ¿Funcionará? Sí, eso funcionará. No mames, si llegué. Gracias BD1. Tú siempre eres muy confiable. Me quedé bien. Esa es la versión más chingona de Ganondorf. Siento que no hay otro Ganondorf más chingón que ese. Y vaya que he visto muchos Ganondorf. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué quieres? Cuando en realidad fuera de estos paradigmas son prácticas edificantes, enriquecedoras, mucho texto. No vayan a mi escuela. ¿Qué pedo? ¿Por qué no usan las nueces? Yo también uso las nueces. Son un arma muy fuerte. En el juego. También. Pero sí. Bueno, es que el detalle es que, por ejemplo, aquí en México nos han enseñado que el profesor de deportes avienta una pelota. Y los niños a jugar fútbol. Y las niñas a jugar voleibol. Entonces, yo la verdad he conocido gente en la actualidad que ya no hacen eso. O sea, si ya le echan ganas, conozco profesores de deportes que ya no hacen esas pendejadas. Que ya molan. Sí. Ah, qué chingón este ese ataque. Te impulsas con la fuerza y haces como cagabunshin. Clones de sombra, de fuerza. Ah, te mamaste. Este juego está cada día más sabroso. Te juro que me gustó más este juego que tiene un chorro de bugs que Last of Us que está. Ya se ve casi perfecto. Qué triste está eso. Y es que Last of Us tiene algo muy triste que es ese guión tan asqueroso que le hicieron. Y no sé por qué le permitieron a la gente, como el señor Neil Druckmann y su equipo de Progress, hicieran un guión tan feo. No sé a quién se le ocurrió la brillante idea de... Sí, sí, sí. Dejen que los Progress hagan un guión. De verdad, está horrible ese guión. Es la cosa más triste. El de pegarle más chingón y hacerlo. No, chingón. A mí me da mucha risa porque grita y luego le hace... Y lo encierra por los siglos de los siglos, amén. Aquí le mete sus cachetadones. Este es el Link que más me agrada de todos a chingar su madre. Sí, Link adulto. Y luego me dan chodo de risa porque... Bueno, no risa porque le mete sus cachetadones con la espada y luego se lo entierra en la mera cabeza y luego todos le quitan... Ahora, Link, a sellarlo a la verga. Y le cae ahí todos ahí, ching, a sellarlo. Ahí te va el cártel de la celda, sobre. El cártel de la celda. Sale el comando armado de los Goron. Se pone bueno. Esa es mi celda favorito. Sí, yo coincido contigo. Aunque me sigue gustando más el Mayoraz Mask. Para mí, el Mayoraz y este están al mismo nivel. O sea, dependiendo de mis ganas de vivir, igual te puedo decir que es mejor. Por dos. Es que uno es el parteaguas del otro. Sí. Pero me sigue gustando. Es que el uno es perfecto. Y el Mayoraz no es tan perfecto. Pero es lo más cercano a la perfección. Lo único que yo siento que para mí le falla el Mayoraz es el puto reloj de los tres días. Es lo único. Pero hasta eso aporta a que te sientas estresado de que debes de hacer las cosas en orden, con tiempo. Y me caga que, por ejemplo... Tengas que estar regresando tanto en el tiempo para conseguir las máscaras y ayudarlos a todos. Realmente, si fuera mi historia, les voy a saber que vayas a tener una verga. No tengo por qué ayudarlos. ¿Qué? ¿Qué estás? ¿Te está escribiendo? Es como cuando me aburro Me invento historias En mi cabeza Gracias BD1 Es que, bueno, no sé tú Pero por ejemplo Cuando yo tengo playlist Por ejemplo, de que Voy a llegar tarde al trabajo Playlist para Alivianarme el día De que hoy no me siento al 100 Y así Para mí La música es algo muy importante O sea Siento que Iniciar una mañana con música Me puede alegrar todo el día O arreinarme de eso Entonces por lo regular Siempre amanezco de buen humor Pero una buena rolita Que te llegue al corazón No hay nada como iniciar el día con eso Pero juro que a mí Me mantiene bastante Neji con una buena rolita Sí se puede Pero es mucho problema Yo te diría que no No hay nada menos Al señor de los tapetes A mi no me gusta el No, el Wind Waker El Wind Waker nunca me ha gustado Y si me lo he acabado unas dos veces Pero sigo teniendo un conflicto Lo de la barquita me castra Como no tienes una idea Me caga la parte de las ranas que te regresan Hombre eso me enoja un chorro Y pocas cosas me enojan Pero esa cosa me enoja mucho Esa maldita rana Me estresa cuando se burlan en tu cara Y estás viendo la frustración de que tuve que pasar 35 minutos Buscando un mapa de Tingle estúpido Para que me regresen al principio del mapa Hombre eso me enoja mucho, mucho Todavía me enoja solo de acordarme Estuvo enojado Y ya fue hace mucho tiempo Creo que eso Estúpido Tingle Si hay algo que odio Si hay algo que odio en esta saga Es el Tingle El Tingle no Había leído en una wiki Que el Tingle se supone que Él fue un héroe del tiempo que falló Si que terminó de esa manera Triste, solo y viejo Si porque se supone que falló en la misión Y fue como Pues mandemos al verdadero Link Y creo que hay partes donde él mismo te dice De que pues como que mi papá no me quería Y una vez me abandonó en el bosque A ver que pasaba Oye viejo No te pedí que me contaras la historia de tu vida Solo reproduce el puto mapa No te pedí que me contaras la historia de tu vida No te pedí que me contaras la historia de tu vida Si claro Fíjate que algo que nunca me ha gustado Es el Chavo del Ocho No lo entiendo No me da risa Es como Los comediantes A veces escucho comediantes Y no me río Y la gente se me queda viendo Entonces a veces solo me río por compromiso Para no hacer sentir mal a las demás personas Pero no me gustan los comediantes No entiendo el estilo del humor Tal vez es porque estoy viejo O soy mitad robot No interesa robot No interesa robot No interesa robot No interesa robot Oh no Oh no Es el Jedi ¡Bien! ¡Estoy acabado! ¡Ustedes de una vez! ¡No entres en pánico! ¡Mantense firme! ¡Ahora de las veras conmigo, Jedi! ¿Yedai? ¿Aquí? Creo que ya se fue el miedo Yo siempre he tenido la duda El gordo se quede con Ovea Ruto Eso significa Y es que al final se queda viendo como que Al cielo y como que la ve Como que se comuniquen Del gordo que cuida El estanque Donde está El papá El papá de Ruto Que tengo que Nunca he tenido esa parte Ya ves que al final se queda viendo como en cielo Y nunca he sabido Realmente si está viendo O vio a su hija O Sí, sí, yo es que Bueno Bueno Es como el final de Mayoras Que Yo siempre dije ¿Quién se casa a quién? ¿Por qué nunca se? ¿Por qué nunca se ve nada? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Te encontré, intruso Te estoy vigilando Romperé tu guardia La masterpiece Aunque si te fijas En retrospectiva Si haces todo el viaje del héroe Y al final No hubo un viaje del héroe Entonces realmente Todo lo que pasó Y aprendiste Nunca pasó Porque lo que pasó No pasó Entonces nunca pasó Y al final Pues simplemente es como Hola Y lo que Ah, no es necesario Ya se arregló ¿Qué? ¿Qué? Ajá Y es el que te enfrentas En el Twili Digo En el Wind Waker Y bueno Primero Twilight Así yo ver cómo crecen Ajá Es el que queda atrapado Por los hilos de los hilos Sí, sí, sí Pues igual, chiquis Jálame Gracias, YouTube Sí, sí, sí Ok Ah, ¿qué había ahí? Va Me pongo en ¿Cómo se llama? Modo Como modo espera Espérame Espérame ¿Cómo manipular la fuerza Con los midi-chlorians? Esa Esa le llaman La del contador La de los dos dedos Pues así Como Como si Contaras dinero La entup La entup La entup Fiesta. No, no, no. Si era de unos amigos, pero no los conoce nadie. Así es que no hay problema. Y ahorita hay que... Oye, es que tenemos que hablar. Me gustaría saber si el juego quiere que brinque para allá o si realmente solo quiere que me autoenmole. El rico, el rico sucio le dice. No, no, no. Chale, siempre que dicen esas cosas, estoy seguro que mi esposo debe decir que peor con sus amigos. No, 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 no. Y el señor escrapo que anda la sierra Y el señor está manipulando sus entidades Y ahora ya no tiene excusa al trabajo ¿Por qué? El auto delicioso Para cumplir la voluntad del emperador Hemos ocupado Cepo Este planeta no ha arrojado datos significativos Ni reliquias para el proyecto Barreno Sus vientos electromagnéticos Han inutilizado la mayor parte de nuestra tecnología minera Mientras tanto Más troopers pierden la vida debido a la peligrosa fauna No podremos cumplir nuestra misión aquí Recomiendo que disolvamos el proyecto Y dejemos un puesto para evitar que los carroñeros Roben nuestra tecnología Reliquias 52 amistad Pues yo vi que así normal Son 30 y ya si quieres sacarte toda la cosecha de leche Ah bueno si Es que yo me perdí por ejemplo Me aventé lo de la aldea extra de Yuffie Me aventé la historia de 13 Me aventé varias historias así extras Pero si Pero si es cierto Además la parte del submarino está bien castrosa Pero es un juegazo Yo el que quiero ver si me lo pueden prestar Es ese pero el remake Y a ver si lo streameo también Es pesado me imagino ¿Jugaste el Crysis Core? Si es que es pesado Yo si me aventé el Crysis Core Y todas esas porquerías Pero Si cansa después de un rato Y luego por ejemplo Me aventé todos los ¿Cómo se llama? Los Kingdom Hearts Que se juegan exactamente igual Y ya estoy bien quemado Esa jugabilidad No te dejaré ir Clones de sombra de fuerza Ok Había algo ahí Aprendí Aprendí una habilidad Que son como clones de sombra Pero de pura fuerza Ah Es la habilidad más rota del juego Está súper chido El juego me está gustando más Que todo Todo de Last of Us El Jedi Fallen Order Es como un Dark Souls Pero del espacio Ah Qué chido Está muy chido Fíjate que Este Cal Kestis Me agrada bastante Como personaje Y Es chido No es castroso Ni nada O sea La verdad es que Me agrada el muchacho No No Pero es que Luego Los Jedi's Tienden así Y a ser como Medio mamoncitos Pero no Este bato es un pedo Me cae bien Bueno Aparte Si se supone Que él sobrevivió A la Orden 66 Por eso Está como que Más Está más Alivianado Porque Si por ejemplo Veo otros Así que Son medio Más mertos Y Más méridos Porque no se aniquilaron Antes Fíjate en la puerta Que en la puerta Estoy muy herido ya estoy, me reconozco yo tambien maligo del jugador wildcat el water water si llegan a 20 se convierten en super saiyajen ahhh los espárragos yo consumo mucho rock pero no hay mucho de esos el imperio localizó tu ubicación debes darte prisa voy, gracias una turbomesita de la amistad si entonces tu eres el del sonido de gemir si, soy muy similar es como el del meme no es pero si no es broma si si soy nooo ahhh que pe... caray esto se costara la vida miren hacia arriba ven siguiendo al jedoi yo digo que play 4 ah que triste una pequeña ayuda no fíjate es que last of us 2 no es mal juego te lo juro pero la segunda parte es como ver titanic pero no se pero no lloras ese es el problema siento que te meten tanto así de que pero ella es buena pero su venganza era correcta pero sus métodos son los mejores ella no mata perros ella no mata perros ella los acaricia osea te meten tanto a huevo la idea de que ella es la buena y tienes que... y te tiene que caer bien a huevo eso de acuerdo ajá siendo que... pues si a 12 hay que generar los canki uno está viendo sus cosas por su lado pero no se pero no se el oh es que el 1 el 1 el problema que tiene de last of us 2 es que el 1 es muy bueno es muy bueno y ese es el problema muy grande carga con un peso muy grande y eso hace que te vayas con unas expectativas bien altas para el 2 y cuando lo juegas te decepciona tan feo por ejemplo a mi la parte de Ellie casi llora yo la verdad... siento... una conexión como un ancla sentimental veo al personaje de Ellie y me da mucho cariño osea me da mucha ternura no me gusta verla triste ni sufrir no no... o bueno es que ya la cuide de niña en el 1 y luego la vi crecer y esas cosas y... esas cosas a mi si me pegan machín a mi si me vendes la idea de que pues ya la vi crecer es una pérdida de tiempo a que juega Crane es imposible que haya algo útil aquí que pedo... en serio? oye de hecho de... de hecho hay un youtuber hay un youtuber ahorita justo se llama Memo Aponte este... y hay una polémica muy grande de hecho este... él está en la escuela iberoamericana creo y... prácticamente está ahorita en investigación de ver si es cierto porque ya lo denunciaron varias estudiantes este... y al parecer van a proceder de la manera legal porque... pues toqueteos y cosas así entonces... pues está cañón digo pues... ojalá y... ojalá y... no sea cierto pero si si es cierto... ah que triste y que mal pedo y... pues ojalá le caiga todo el peso de la ley y bueno... y de toda... pero... que mal pedo... como no hacen eso con niños tan chiquitos... gente enferma... Ojalá Hespan No en serio? Jajajajaja Jajajajaja No pueden darme las formas? Yo que quería me avec! Parla ya os es como... mentioned mePro vomitas! El hombre oso cerdo ¿Todo bien allá atrás, BD1? ¿Cómo te sientes, BD1? ¿Bien? Me alegro Y aparte te dan un droguecito bien chido que se llama BD1 Está bien chido ¿Todo va bien? Me alegro Como dicen, me ofendería si no lo hiciera Lo único que sí, por ejemplo, este juego tiene unos bugs tan cabrones Por ejemplo, hay texturas que las ves cargar así en frente de ti y hacen pop así Y aparecen de la nada Y el Valhalla Sí Es que también salió como muy rápido, ¿no? Es que la gente lo compra, mister ¿BD1? ¿BD1? Seguro de que sigas ahí Se avecina una tormenta Algo averió al equipo del Imperio Siento que algo me atrae más allá de la tormenta Sigue tu instinto Deja que la fuerza agudice tus sentidos De acuerdo Haré lo que pueda Debo usar la fuerza Debo usar la fuerza de los pepinillos Ay, qué rico Esos pepinillos Yo quiero el pepino No, no puedo ir Estoy simulando a correr porque sea la red Estoy sueñando porque voy a ir Mañana La chile te oye que hoja de perezón Pero la comida está rica Sí Los taquitos con grasa Que rico ¿Para estar de vacío? No, no puedo pasar la foto hasta la cinemática se buguea ¿me viste eso? no manches que triste está eso y se buguea todas las veces es que estoy jugando te digo que el ajá si no es malo de hecho está bastante bueno pero si tiene muchos errorcitos en las costuras de hecho atravese un poncho de combate que está super mamelón pero algún día que las cosas atraviesan el poncho como si el poncho estuviera hecho de palitos no tiene físicas está muy mal implementado eso el problema es que empezó a jugar el Last of Us 2 y la verdad es que físicamente todo el juego está muy bien hecho está pulido pero al cien entonces bajar el nivel con este juego si se nota bastante mucho y ese es otro así como que así como que el efecto ahí alto no es el tiempo lo que es que es que el tiempo es que hasta alguien no sé que fue lo que límite o él es que le hubo era la ché huelco hue un reflejo me podrías ayudar y ese video fue el que más vio estuvo del canal me banearon solo dos días yo siento que el juego con el que cerró playstation el playstation 4 es The Last of Us 2 no creo que haya un juego que se vea mejor en esa consola que ese juego está súper bien pulido está súper bien trabajado está increíble en todos los aspectos lo disfruté mucho la verdad mecánicamente es lo mejor que he tenido en años literal hace un año las físicas están increíbles hay cosas que sí están muy bañadas porque hay habilidades por ejemplo con Ellie hay una habilidad que es con los cocteles molotov que literal parece que avientas una bomba de napalm así de que todo el campo así lleno de fuego que es así como que muy bañado y Abby tiene armas de alto calibre como un lanzallamas o sea imagínate que estás en mitad de la nada ah sí saco mi soplete y ya sí hay cosas que sí que sí están muy ventajosas para una y para la otra pero esas pequeñas individualidades la hacen muy muy sabroso y muy divertido no sé no sé no sé Un estimulante El detalle es que esto es como el Dark Souls, si te matan y tienes que ir a buscar el vato que tiene tu trasero con los puntos, lo matas y recuperas tus puntos. Pero si te matan antes de llegar o te mata ese mismo vato sin que lo golpees y le bajes tu habilidad, pues ya mamá. Me arrancaron las piernas, si. Ya me acostumbré porque son como bonfire. ¿Jugaste a Dark Souls? No. No, puede ser por eso. Es que en Dark Souls pues son las hogueras o las bonfire. Y se maneja exactamente igual, o sea, las hogueritas y así. Lo que sí es que están muy cercas unas de otras. Sí, eso sí tiene. Sí, o sea, la verdad... Sí, sí, aquí ponen un Oxxo enfrente de un Seven, lo cual es estúpido. No, 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 no. No, 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 no,don't. O various such time. 说 científicoodoandeafordale� La termi siendo la termi. Yo me acuerdo que una vez, esa vez estuvo bien random, yo estaba yendo a urgencias ahí en la terminal, y me acuerdo que llegó un señor con la mano doblada y me dice, oiga, es que somos indocumentados y pues nos caímos del tren y pues mi amigo pues trae ahí una herida, y yo de que, vato, eso no es una herida, es una factura. Sí, y le digo de que, me dice, me dice, me dice, nada nomás, dele una cremita y ahorita yo lo sobo, yo soy sobador ahí de donde yo soy, que es de chile o algo así. Y yo así de que, señor, eso no se va a quitar con una sobadita. Sí, sí, qué triste, no lo había pensado así. Y si el señor de que, no hombre, yo lo curé con todo el caso. Le digo, señor, esa mano está morada, probablemente ocupe una cirugía o una amputación. No, yo ahorita lo arreglo. Le dije, mire, le voy a dar un vendaje. Y la bendición de Dios, porque no sé si... Porque esa mano no creo que aguante mañana, así es que... Suerte con su mano. Estas son adorables. No, no, esa mano está horrible, yo no sé cómo lo... No sé, o sea, la... Ajá. No. Sí, pues eso. Son hongos, bacterias. Ajá. Puedo poner verde. Sí, claro. Sí. Ok, jaja El detalle de esto es que, por ejemplo, los murciélagos en las cuevas usualmente hay mucho, se llama coccidioides, es una bacteria así, de hecho es un hongo. ¿Ah, sí? Es que el detalle es que eso es bien tóxico, es bien tóxico y te enferma muy fácilmente y como es un hongo, te puede dar hoy y no te diste cuenta hasta 3, 4 años después y ya valió madre, ya se te murió el pulmón o ya te afectó todo el sistema. ¡Lánzalo! ¡Ayúdame! ¡Lánzalo! 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 ¡No! ¡Pinches negros de mierda! ¡Ah, pero querías jugarlo difícil, ¿verdad? ¡Chincada, verga! ¡Ah, sí, ese juego sí! ¡Sí, que no se vea la carita! Sí, de hecho lo puse, lo puse en... Por favor destruye mi vida y mi alma. Es que fíjate que para... Es que fíjate que para jugar este tipo de juegos yo siento que como que te tienes que agarrar un poquito. Y algo que tiene mucho es que, por ejemplo, si tú inicias el ataque, ya perdiste. O sea, tienes que esperar el ataque y luego ya. ¡Ay, ay, ay, la veo! ¡Bien! 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 Aquí es donde voy a prendernos parries, estoy seguro. El problema es que los humanos son fáciles de leer porque doblan los brazos, doblan las piernas y sabes que van a atacarte. Pero los animales salvajes, o sea, los topos, las comadrejas, las lagartijas, o sea, tienen otro tipo de patrones y es difícil leerlos porque no tienen extremidades y no sabes con qué... a, ¿a, cómo te van a atacarte? ah... ... ¿Dónde está? No es un ratón de estimulantes. ¿Primero te tienes que llamar Kojima? ¿Primero te tienes que llamar Kojima y autofelártelo? ¿Sabes también cuál juego le traigo ganas? Nada más para poderlo criticar a gusto. El Death Stranding. Nada más lo quiero jugar para poder hacer una reseña. Pero así matona de esas de... El juego es una mierda, gracias. Oye, pero... No, a mí tampoco, pero tengo que lo quiero porque... Sí, tienes que succionar mucho Kojima para soportar ese tipo de juego. Pero es que el problema de la gente turba mamadora es que... No lo has jugado. No lo puedes criticar si no lo has jugado. Yo sí porque me gusta criticar. Mejor me voy a traba... Mejor me voy a trabajar de Uber. No, yo sí porque me cae mal Kojima. Y no es que me caiga mal, pero... El problema es la gente que está alrededor. Es que... No, Kojima es el genio. Sí, pero... Hubo como 20 personas detrás que le dijeron que no hiciera las cosas así. Y por eso la historia salió bien. No, yo sí porque me cae mal Kojima. Yo sí porque me cae mal Kojima. Ah, genial. Ya pasé a los chivos del diablo. Y ahí nomás. Tengo que llegar a la nueva habilidad de fuerza que voy a prender aquí. Lo que sí está muy chido es que en este juego... Eres un... Eres un padawan que perdió el camino con la fuerza. Y poco a poco está recuperando el camino. Entonces se entiende que tenías un entrenamiento corto. Pasó lo de la orden 66 y pues tuviste la desconexión con la fuerza para protegerse a ti mismo y así... Nunca vi a una tormenta hacer eso. Sí, es increíble. Amigo mío, creo que es el yacimiento Cepo más antiguo que hemos descubierto hasta ahora. A pesar de mis reservas, no puedo dejar de pensar en la bóveda de Bogano. Sus visiones le dieron forma a toda una cultura. Tengo que entender el porqué... Tengo que entender el porqué... Tengo que entender el porqué... Estoy en la tumba. Es enorme. ¿Y el interior? No hay señales de ellos aquí. ¿Qué hay de Córdoba? Aún no sé bien qué debo encontrar. Él es un poco... ¿Ecéntrico? Dímelo a mí. Pero no nos desearía aquí por diversión. Mantén la mente abierta. Si... Como quiera... Yo creo que le voy a... Si le doy como... Le daría como... unos quince minutos y ya. ¿tu viste eso? vamos 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 ¿qué es esto? ¿está aquí? ¿está aquí? sí de hecho sí porque los tengo en el chat o sea estoy con el micrófono abierto vale ¿cómo está? bienvenido espero que se vivieran un ratito aquí cuando salen merga ¿sí? 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 viene kungus evita el contacto procede con cautela explota ¡chó! uuuh a ¿qué onda que voy? ¿cómo estáces? ¿cuál es la mutation ¿qué onda? ¿cómo está? bienvenido ¿Qué? ¿Qué? Creo que me van a enseñar un nuevo poder de la frente. ¡Ayuda! Bueno... ¡Jajaja! ¿Cómo el soldado tapa? El problema es que creo que todavía no aprende esa habilidad, entonces no sé cómo le voy a hacer. ¿Qué? 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 Creo que la tengo que llevar aquí en medio, sí. ¿Qué? 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 Seguro que las tres. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mucho. Gracias. vayan con diosito no, igual igual va ahi la tula programma vayan 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 min Gracias.